Otros temas, el Poder Ejecutivo tiene demorada la reglamentación de varios proyectos de ley referidos a la seguridad pública. Los mismos ya fueron aprobados en el Parlamento y promulgados, pero la falta de su reglamentación hace que no se puedan poner en práctica. Hace cinco meses el Parlamento aprobó una ley para darle al Ejército potestades para hacer tareas policiales en la frontera que los habilita a detener a quienes delinquen, pero a su vez los autoriza a solicitar identificación, controlar vehículos y patrullar. La promulgación de parte del Poder Ejecutivo fue en noviembre del año pasado y en ella se encomienda a las Fuerzas Armadas realizar tareas de vigilancia y apoyo a organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza de hasta 20 kilómetros sin incluir los centros poblados. Desde el Partido Nacional el senador Javier García cuestiona la demora del gobierno para reglamentar dicha ley y así comenzar con las tareas. En su cuenta de Twitter García dijo que 500 militares esperan prontos para salir a patrullar y que por este motivo invitará a la Comisión de Defensa al Secretario de Presidencia de la República para que brinde sus explicaciones. En la misma línea se manifestó el comandante en jefe del Ejército, Guido Menini Ríos, quien aseguró que están prontos para cuando la ley sea reglamentada. Bueno, la ley se aprobó en noviembre, nosotros elevamos algunas consideraciones que están siendo tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo para el decreto reglamentario de la ley, usted sabe que toda ley debe ser reglamentada y ese decreto debe establecer bien claro cuáles son las actividades que va a cumplir el Ejército Nacional, o sea, cada uno de nuestros integrantes tiene que tener bien claro lo que va a ser, estamos esperando ese decreto reglamentario y ni bien se apruebe, nosotros ya estamos en condiciones de acuerdo. Quien volvió a referirse al tema fue el senador y precandidato nacionalista Jorge Larrañaga, que dijo que el Frente Amplio está de acuerdo con la vigilancia militar en la frontera, sin embargo, está en contra de la Guardia Nacional de nuestra reforma. Otro de los proyectos de ley aprobado en el Parlamento, promulgado por el Ejecutivo pero no reglamentado, es el que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado, que será integrado por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Economía y organismos, que por la información que manejen, contribusan con el propósito del sistema. Fue aprobado en octubre del 2018 y en febrero, venció el plazo de 120 días que el Ejecutivo poseía para disponer su reglamentación. Por último, a finales del 2018, la Cámara de Senadores y la de Representantes, aprobaron el proyecto de ley que permite una prórroga de dos años para la regularización de la tenencia y porte de armas. La ley 19.247, que fuera promulgada en agosto de 2014, reguló la tenencia de armas, comercialización y tráfico de armas y municiones y su reglamentación recién cedió en diciembre del 2016, fecha en la que se estableció un plazo de 12 meses para regularizar dicha tenencia. El plazo venció en 2017 y el proyecto presentado por el senador nacionalista Carlos Camí, pretende que dicha extensión se dé hasta diciembre del 2020, ahora solo resta que el Poder Ejecutivo lo reglamente. ¡Gracias!